Buenisima Martina Uff dios Me huele boni No, no, una cosa bárbara Si señor No es, no es, no es Vamos Bien, 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 empezamos bien Las, osea Ahora que las partió la cabeza Con un tibiazo Eso es Balazo Bueno, bueno, bueno Oye, el escudo que llevan es el de Irlanda o... Del norte Si, verdad Es Cárdenas, este no era de la radio Cárdenas no es el... Eh... Eh... Ya a ver, porque me has leído la mente tu No se Porque sabía que te iba a confundir con eso, seguro Es muy fácil de partido, ¿no? Yo no hablaría entre este tiempo Pero luego pasa lo que pasa Bueno, el delantero... Vale Igual si que podemos hablar Ahora si se puede hablar Oye, nos queda... Eh... Partidos de ascenso ya o... Nos queda alguna... No, creo que es partidos de ascenso ya ¿Si? Cuatro partidos, tres victorias Cuatro partidos, tres victorias Os voy a decir ¿Qué es lo más NPC que existe en este mundo? El Quieto El Quieto, siguiente pregunta ¿Qué? El Quieto, siguiente pregunta Tía, es que ya no es Moisés No, no, es Moisés, Moisés André, 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 André André, André André, André Bueno, bueno, bueno Hermano, es que... Lo... No... No, eh Lo meao que estaría el cabeza, tío Pa' que le hiciera gracia En el partido este del Rocker League Esta manzana está que te mea No, así no Pero es que... No era así, era Esta manzana está que a te me... Sí, sí, no Pero es que te mea este Bueno... Eso era el mismo pasado, no de este Pero bueno... Si, la verdad es que... ¿Tenemos el Sandor? ¿Eso que hay al arbitro? Maradona Es Maradona Escucha que me ha pegado tres patadas No una ni dos, sino tres Parada de la roca, eh De la roca Ha entendido Paradón de la roca Ha crecido De la roca Ha crecido Esta manzana está que a te mea Esta manzana... Oh Esta manzana está que a te mea ¿Pero por qué lo vas a hacer? Ahora lo hace cangoso, cabrón Esta manzana está que a te mea Hombre, pues que muy... Muy eso no es No, pero... Super cangoso el Mario Mario Dejamos en la puta, perdón, perdón Con menos visión de juego Un caracol con artrosis Por la cara Si, la verdad es que supongo Que un caracol con artrosis No tiene buena visión Si Sin artrosis también Iba a decirte que por qué eso Pero la verdad es que... Me lo imagino Me lo imagino Me lo imagino Y me pregunto que tiene que Es la artrosis con... Un caracol con el típico andador Se dice Tienes menos visión de juego Que un neoyorquino En una cueva De... De alta mira Por la cara Oye, esta gente... Oye, por cierto Hablando de caracol... Hostias, escúchame Que me ha reventado la espalda Si eso me ha arreglado la escoliosis Es la vida real Esta gente... Cuidado Pues esta gente se la hay de casa O... Esta gente... Habrá jugado ya 80 ediciones de estas Señores, por cierto ¿Habéis visto el vídeo este De... De TikTok... Que dice... Que... Se le olvida... A la señora Sacar los caramoles... Los... Caramoles... Los caracoles... Caramoles socio... No... Los caracoles... Se le olvida sacarlos de... De... Haberlos puesto a remojo Y están todos los caracoles Por toda la puta cocina Si, si... Increible... O sea... Exagerado tío... Menuda plaga de caracoles ahora... No... Yo no lo he visto tú... Hermano... Los... Los camaroles es... Los caramoles... Los caramoles... Los caramoles porque tienen cara... En... En cerrojo... Tienen... Tienen cara de mol... ¿Qué cara tiene un mol? Escucha... Buenísimo cabeza... A mí me hace gracia porque de repente me meto a los comentarios y dice uno... Ay... Es que... No me iba a reír... Pero es que no puedo con el caracol que se cae... Y ves que está grabando el vídeo de toda la cocina tal... Y de repente se ve... Como... Había uno como debajo de la encimera o no sé qué... Y hace de repente así... Plon... Y se cae como al suelo... O sea... No... No salía de ningún lado y de repente... Aparece nada más que para caer... Creo que este partido... Si los concentramos se puede hacer algo... Si, si... El descenso es muy malo... Pero es que hay un... Hay un enfermo que hay este que no ha marcado las dos coles... Que... Ya... Pero nosotros tenemos otro enfermo que tiene ahora mismo el balón... Otra... Gracias, tío... Ah, qué pena... Ah... Puto David Leite... Toma con el peche... Para que vuelva... Para que se lo use... Pero por qué no me hace el rendito... María por Dios... Controlo para los mí... Qué locura, tío... Vamos, vamos, vamos... Qué locura, tío... Es que yo no me puedo chupar la polla... El moreno, el moreno es este... El moreno es este... Venga, venga, venga... Venga, venga... Venga, venga... Venga, venga... Venga, venga... Venga, venga... Moreno contra moreno... Si... Ay, qué pena... Era... La falta la podría haber pitado también, te digo, eh... Nos han pitado a faltas peores... Sinceramente... Cogela ya, maricón... Dios... Muy bien, tío... Hostia... El moreno es este... Tampoco es... También es un poquito enfermo, eh... Qué va... El moreno le estaba dando la X como un enfermo... Si... Se escucha más de aquí, ¿no? No, no, es que le he acercado por eso... Ah, sí... Lo tengo que haber montado en un puto caballo... Joder, la grandísima puta... A ver si tu madre deja de ser de ese puta cuando haga eso... Jajaja... Oye... Jajaja... A mi viento lo que ha hecho mi joder... Jajaja... Qué podré dejar... Hostia puta tío... Qué... Qué es lo que ha hecho tu jugador, Tete? Que se mata contra la valla... Toma... Que se mate contra esta... Esta... Hostias... Pues se ha matado... Ah, vale... Hostias... Te ha hecho la de Vinicius... No me lo puedo creer, ¿qué ha pasado? Te diré una cosa, justicia, porque me había puesto en medio del tiro sabiendo que iba a ir por ahí. Sí, no, no, y yo me he tirado para cortar incluso más a mí. La verdad es que ha sonado muy... Justicia, no es justicia, no es justicia. Tú friki. Tú friki. Justicia, Dios, ¿qué? ¿Pero qué tiro es ese? Justicia, el peat es muy malo. ¿Qué haces tú ahí? Ven para acá, Borges Calona, ven para acá. La empanadilla, empácala empanadilla, coño. Que la pagues ya. Vete a tomar por culo, tío. No, muchas gracias. Me da un saludo este juego, bastante. Bastante, bastante, muchísimo. Bastante tirando muchísimo. Sí? Pues más. Más que le va a dar a ellos. Pétame un penalti, pétetelo. Pétate. Pétate. Yo insisto, pero invítate un penalti. ¡Hijo de puta! Venga ya, hombre. Me quiero correr encima de tu espalda. Por fin. Tío, hay dos pases, macho. Me pido primero, eh, perder pa' eso. Cuidado. Cuidado. Vendete una falta barba, coño. Claro. Hostia, que mal le ha pasado. Vete, perdón. Madre mía. Puto Borja Escalona, tío. Y se cambia el nombre a David, como si no lo fueran a reconocer por esa calva y esa barba. No, no era ese. A ver, da la falta. ¿Por qué no había dos pitos a la vez? Pues porque ella fuera de juego, pero da la falta. Ay, yo no me he fijado. Salían dos cosas amarillas. Es que tiene mucho asperger esa mujer, eh. Eh, pétate. Ponla, ponla, bueno. Sí, ponla, 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 ponla. No, 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 no. Que coño tienes, ponla. Ponla, ponla. Con ese coñardo. Pero tira maricón. Aunque sea media vuelta. Ven por culo. Le había dado tira, eh, pero... Handicap, handicap. Me corro, me corro. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Para qué vamos a jugar esto, tío? Me va a perder el tiempo Quiero ver las medias Vale, vale 88, 89 Hacen dos frikis, nada más 88 y 89 tienen Vale Vaya tela, tío Hostias, no había nadie arriba Hostia, qué buena Hostia, qué buena, Demir Pero bueno, Demir ¡Josur Demir! Venga, no sabía que iba por ahí No lo sabía No sabía que iba a ir por ahí No lo sabía Se le ha cortado el puto Oye, Demir Demir está siendo el mejor Delegado Nos lo van a echar Y nos lo echan Pero qué falta para de pinta ¿Qué hace el entrenador por detrás Con el sombrero? ¿Por qué no pagó un Marley de entrenador? El cantante del barrio ¿Te imaginas que es? Que esto sirva como de entrenamiento, ¿sabes? Venga, vamos, vamos, sí Vamos a tómanoslo como una pachanguilla Exactamente Como si fuera empate Vale El puto de Germán ¡Ojo al disparo! Esto sí, te lo juro Oye, pero ¿quién es este tío? Ah, Demir Claro A ver, Demir Acuéntate ¿Qué? ¿Qué cojones? Este centro ha sido ese Vale, me ves que estamos en un entrenamiento Una polla ¿Panal? Nada ¿Panal? El entrenamiento El entrenamiento no hay penalti Claro Eso es verdad Ahí me han dado Ahí me han dado Te lo juro que el centro ese ha sido normalito, ¿eh? Te lo juro por... Pero el problema es que le sale el rollo Yo estoy medio... Sí, no, no, sí Lo que más me toca a los cojones es que le salga Si a mí me da igual que hagan truquitos y pollas Y truquitos y cositas Importantes dentro de campo Te voy a meter una... Pero le pinta Calla, tío Por favor Por favor Es que mi tarjeta Es que para que veas lo sinvergüenza que es La voy repitando falta Que no se va a quitar Si la meten desde aquí Si la meten desde aquí Dono 10 euros a... A mí, pues a mí A mí, a mí A mí, a mí Pues si no tiene Si me... Ya A mí, a mí Me compra tres miembros ¿Y cómo hace el pepe que no tengo visto? Bueno, es que... No llega a marcar eso Y yo sí que diría Vámonos Sinceramente Demasiado tarde Sí Pero es que yo no lo veo imposible todavía, ¿eh? Yo tampoco Es que defendiendo son muy malos Mucho, mucho, mucho Uh Uh, qué faltucas A ver, también te digo que Entre los malos que están defendiendo Ni los fricazos que de mierda que eres tú Vale, vale Este es un skiller A los skiller ya sabeis Espacio Que hagan sus truquitos Y en cuanto se les vaya un poco el control de balón Pum ¡Ah! ¿Qué mano era buena? ¿No hizo nada? Que no, que no Que dijo al la jugada No Bien, bien La roca se activa también, ¿eh? Después de comerse cuatro goles Parece que es tactico Pero una pereza Una pereza Trevena Que sí Mira, mira Otra vez Sí No puede ser No puede ser ¿Sabes por qué me río? Porque dice el román Ojo que se viene Me vengo Peter, Peter Está bien, está bien Sí, sí Pero se lo decía para que chutara Lo ha hecho perfecto Pero Vale, vale Está bien, está bien Seguimos sacando por acá Tiradla y tú No sé Por fin traga a su portera Por fin No creo, ¿no? Oye, aquí vamos 4-1 Es imposible, es imposible Son muy buenas No, no Además es un partido de entrenamiento Ahora se ponen en serio Estábamos de jijijijajada Sí, nos van a meter ahora dos goles Mira una chilena aquí Desde el córner Sí, mira Tampoco te pasa esto Noo Tú estás poco, tú estás poco No, no, yo tampoco me paso Perdón Perdón, perdón Uy, se pase Vaya pase la virgen Vale, vale, vale Vale, vaya corte Vale, está bien Sí o qué, tío No me lo puedo creer ¿Te la he quitado yo o ha sido un pase? No lo sé Prefiero no saberlo yo tampoco, la verdad A ver si es que te caiga en Tommy Pum Hermano, te iba a pasar Pero es que el Kane este Es un pedazo de tronco La roca es muy mala, tío Lo de la roca No es el contrario Necesitamos otro portero De verdad Fónme al segundo portero Último, por favor Último con ese Último partido de la roca Lo muevo para un lado Y se tira para el otro, tío ¿Qué sentido tiene eso, tío? Está la polla ya El juego tendría que tener Una inteligencia De que si tú te mueves para la izquierda No, pensaba que me hacéis corriendo Perdón Venga, tío Vale, vale, vale No está perdido todavía ¿Bueno? ¡Venga, tío! Vale, vale ¡Qué buena! No me puedo creer Que no entra el remate El puto se entra Te ha salido uno en toda la noche, macho No me puedo creer ¡Pero deja! Tío Joder, puta ¿Pero qué haces? Está arrastrándose en el suelo en el metro ¡Jajaja! 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 ¡Joder! ¿Pero por qué lo saco el simple juego? ¿Pero por qué se hace el central, eh? ¿Pero por qué se hace el central? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La madre, tío Y llevaba tiempo intentando coger al puto de... ¡Uf! ¡Uf! El puto esfuerzo, el puto esfuerzo para nada, tío A ver qué pereza de juego, tío Buen entrenamiento, la verdad Buen entrenamiento Casi le ganamos a los mayores ¿Ha hecho a Mariano? ¿Mariano no? Vale, ¿tú crees que ha hecho a Mariano? A Maxi O sea, al actor ¿Y tú, Paco? ¿Y tú, Mariano? Mmm... André Guerra Deporte de guerra, ¿no? Deporte de guerra, campo, playa y cierto ¿Es de series? No ¿Es de película? No ¿Es de una figura española? No No, 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 no Tiento que no lo sé ¿Has hecho a George Clooney, deportero? ¿Por qué hubo hecho a George Clooney? Ya, me lo he hecho a la película Ya, yo no lo recuerdo por ninguna película Yo lo recuerdo por los anuncios de Nescafe O de Nespresso, mejor dicho Nespresso Justo el otro día me vi yo Eh... Mario Ocean Sile Ocean Sile Ah, pero si hay otro calvo Mario Vamos, es que no se ha cambiado Hostias O sea, no ha borrado... Claro, ese es el tema No, sigue siendo la roca, tío ¿Se lo he cambiado? Lo había cambiado, tío Ah, perdón ¿Buno? ¿Cómo se ha envenenado eso, no? Ya ves Había hecho a Uemba Llama Pero había puesto Uemba Llama El Mario ahora mismo está perdidísimo Sí Un poco, bastante La verdad Bueno, es un tío de 214 Que destaca porque hace tapones a todo el mundo Espera, a todo el mundo No, es que pensaba que iba a estar en el juego Que luego lo ha estado, pero claro ¿Por qué mi madre ha llegado tan rápido? ¿Cómo? ¿Cómo que tu madre? Se llama Mam Ah, vale Hostia, que turbia ¿Por qué ahora lo saca el marido con el... No lo sé Pero ahí va Oye, ¿por qué todo se llama Mam? Ahora que me di cuenta Es contra el cáncer de mamá Están todos se llaman Mam Y luego está Terry Es un equipo para John Terry He hecho para madre Es que es un Aram De estos Un Ring Ah, Pacific Ring Aram, no ¿Cómo se llama lo de... Mool? Arén Arén Aram es... Aram es... Aram es lo de... No, Aram es lo de... Aram es, por ejemplo Para un musulmán Hacerse un tatuaje Eso es Aram Ah, Aram Dices tú Ah, Aram Eso es Aram Ah, dices tú Dices Aram Eso es Aram Es clamoroso ¿Pensas que la he visto? ¿No has pido penalti? Ay Toma Ay Mientras todo eso Ay ¿Por qué va el portero igual que los... Porque son mams ¿Verdad? Mira, mira Mam Mam para mam Mam También porque En la defensa No es puto mam Claro Escúchame Podríamos poner a todo el mundo De lo nuestro que fuera mío Como la... La... La capita de Nemo Mío 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 Que este... Que vaya esto de ahí Joder Demir Hijo ¿Qué hace Demir? Nah Claro Este tío ¿Qué hace el olito? La metanfetamina Que barbar... Una puta polla ¿Por qué se llaman Fernández? O... Tienen... El... Ese de... Venga Otro Es que ahora sí Porque así puedo poner yo Al puto centrar En el sitio O sea Claro amigo Ah, este se me ha quedado Aborta el peligro Oye, claro Porque son todas mam Por eso abortan ¿No? Tiene sentido Bueno, no son mam Porque como abortan Ah Ah Hola Hola Este es bueno Este es bueno Ojo común Wossey Y está Wossey también La versión de Wossey Que es femenina Por eso es Wossey The Woman The Woman Y encima van De Lila Por el día de la mujer Claro Claro Y de hecho Este club se creó El 8 de marzo Nooo ¿Era palmario? Ya me lo imaginaba No pasa nada amigo Estamos tranquilos No pasa nada No pasa algo No, no pasa algo No, no pasa nada Oye Mario Te puedes callar Un momentito Así como Eh, te juro por Dios Que le he puesto Al segundo palo ¿Qué animación ha hecho el mío? Como de quedarse como congelado en el tiempo El que hace este Bueno Creo que es el El típico tiro Que podría hacer Yo que sé El Juli ¿Sabes? Tan que se le ocurra hacer Un tiro de calidad Con esa pierna Ahí Ha encontrado un boulevard abierto En ese costado ¿Pero qué dice el putero este, macho? ¿Pero por qué es fan de Green Day? Parece una canción de Merendi Un boulevard abierto O de Natos y War O de Natos y War Un boulevard abierto Entré al boulevard Y me comí una puta ¿Cómo? Entré al boulevard Y había dos putas Una pa' mi Otra pa' mi compa El Fernandito se la come Aparta El Fernandito se la come Fernandito Vaya pan al trazo ¿Cómo provoca este chaval? Vaya ticinero Toma, Peter Hostia, Peter Chuta Peter, ¿dónde estás? Ah, coño, que eres Torres Su gilipollas Oye, pues chuta los Escuchad, chuta los penaltis Mejor Demir que el Peter ¿Qué cojones? Toma, no Ni tan mal La acabo de hacer la de Tuma Estábamos hablando antes de esa Paco Sí, parecida Quita, que yo me quiero abrazar con Demir Ahí va John Selby Me corro Me corro Como le encanta a Paco esa mierda Me corro Me pica loco Me pica loco Es que a mí me hace gracia a ti el de El de con lo de Gangsta Paradise Claro Me pica loco ¿Tú te lo enseñé yo? Por eso me hace gracia Si no Si me lo hubiera enseñado el Keto Me daría asco Claro Oye, el Keto se ha muerto Sí Es verdad El Keto no se ha salido del grupo, ¿no? No ¿Está aquí? Por eso Que se ha quedado durmiendo Que sí, que sí Que se ha quedado asobado Y luego se va a despertar Que no se os cuerda Me corto la polla Y escuchamos En plan, mañana dando clase Bueno, chicos, no sé qué Sí, tío ¿O te imaginas que lo escuchamos Haciendo ser la mañanera? ¿Escuchas? Parece una radio, tío ¿Parece una qué? Una emisora de radio La mañanera Es verdad, eh O una O un La típica de Javi Nieves Un 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 shot de Carajillo, ¿no? Hostia, qué gracia me hacen Los de Javi Nieves, tío Son Me gustan los programas esos mañaneros ¿Cuál tío? Se ha descolocado Con lo de Javi Nieves se ha descolocado Javi Nieves, ¿eh? ¿Quién coño es ese tío? Coño, el programa este de la radio, cabrón ¿Para que oyes tú mucho la radio o qué? No, pero no sé ¿Qué hace Vin Diesel ahí? ¿Por qué Vin Diesel es más blanco que yo? ¿Qué parece un enfermo terminal? Claro, claro Me parece uno de pulseras rojas ¿Qué hacemos con la misma estrella el puto Vin Diesel? Parece uno de pulseras rojas ¿Pulseras rojas? Hostia, ¿era una serie o era una peli? ¿Una serie? ¿Una serie, no? ¿Qué nos dice Miguel Ángel? Que nos falten la peligrena Que nos falten las putas La put... Joder, mira, que malos que son estas gente ¿Qué hacen? Y se la pela Y en rojo No creo, ¿no? No porque primero porque tiene el palo levitando segundo que ha pitao porque le he metido una me raya por un momento digo digo a parar de celebrar cuando de repente me parece que está pasando 5 a 1 Parece un resultado de tenis A gordo con el cuervo No me gustan las guardas ¿Qué diría Guardiola si ve ese pase? Bueno Hostia, lo de Jock Eso no es un balón, es una sandía ¿Cuánto queda con el reciclo? Cuatro minutos, añade el colegiado Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Parece que el partido se pone interesante Bueno, hermano, hecha de menos los comentarios de Manu Lama Madre mía, ni Paco González de ese pase ¿Diría eso? No, bueno, con el cuervo Se anima el partido Xavi Iniesta Por la cara de meterlo de Xavi Iniesta Como si fuera un comentario mítico Xavi Iniesta Comentario mítico de Manu Lama Por la puta que era el centro, eh ¡Oh! Pero escucha esa Esa cara de Xavi que cojonea así, tío Estaba haciendo torna de fuego El pecho Se ríe inodicto en el turno No, tío, pero que me ha hecho gracia Es que es una super técnica Que me acuerdo de un gol que le marcó un hazard al DJ Mario ¿No te acuerdas? ¿Qué gol es ese? Oye, espérate, espérate Pete, busca ahora cuando puedas en YouTube Tornado de fuego Axel Blaze Para que veas a qué técnica nos referimos Hermano, es que te regate O sea, es uno que es diferente a como se hace en P5 o como se hace con más skill Es los dos L1 y R1 Y con el joystick derecho A la puta calle Y con el joystick derecho Pa' un lado Pa' donde tú quieras Hacer el trégate Normalmente es 90 grados, sabes lo que estoy haciendo yo Si no sale diferente En el perder Vaya montón de tiro Pero que potencia tengo, 40 Tiene, eh, potencia maricón Te imaginas, hay una categoría solo para mí Eh... Eh... Sí Sería, por la madre Pero... Es que eres un criminal Ay, ay, ay ¿Eres un criminal? Ay, 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 ay ¿Pero cómo va a ser ese americano? Si tiene más cara de burro que... Se situa esa carrerita Si se sabe a parar Vale, ni un minuto más No, no Ni de coña ¿Qué haces bailando, hija de mi vida? Eran malísimos, eh Lo que pasa es que nos hemos aplatanado Lo que pasa es que nos hemos aplatanado históricamente Tranquilo, tranquilo, coño Me lo tengo controlado Me dejó de pensar, ¿qué es? Un buen ataque Me... Ne Marqueo Ah, mamá ¿Cómo se hace eso? ¿Dos veces para arriba? El joystick derecho dos veces a la izquierda No, vale ¿Por qué no subimos todos ahí? Y la segunda lo mantiene Vale Paco, ¿me puedes recordar qué dijo ese niño? Eh, yo creo que el bloqueo ha sido ilegal Porque no estaba con los mismos pies plantados en el suelo Sí, bueno, yo creo que ha sido interferencia ofensiva Porque ha tocado el tablero antes de que entrara la canasta Vete, uno pa' ti, anda Má gente Bueno ¡Panal! Encima la negra estaba con cara de negra Esto va de Guatemala, Guatepeo ¿Por qué dice por muy bien? ¿Qué es torre? ¿Por qué? Uy, perdón Me he empanado, perdón, perdón, Peter Perdón, Peter He estado mirándolo... Me ha sido una gracia El punterazo, tío He pegado el punterazo y se han picado porque no lo he metido Perdón, Peter Hermano Es que el punterazo es como un punterazo imposible Igual es un ángulo de 85 grados, ¿sabes? Igual es un ángulo de 85 grados el tiro, eh Peter, el próximo penalti que me hagan a mí Pídemelo La verdad Y recuérdame esta liada que te he hecho Estamos en un tablarnos, mi amor Salir un momento El Jorge no, me voy a dar llamas Ah, es verdad Pon el por cero Toma pa' ti, pa' tu puta, pa' la madre Pa' la puta Acabar Oh, oh, oh